Ya lo saben lo que siempre dieron mis corridos Yo no quiero joder a nadie Yo no más canto los corridos guaches Y hasta ahí nomás Ángeles con el color de Antonio en Los Zaragozas Año de 1989 es el año Murió Dolores y Juan Porque la hacían de bravo Era un palenque de gallos Que había en el platanar Juan Zaragoza muy hombre Antonio quería matar Antonio salió pa' afuera Para regresar al palenque Cuando venía de regreso Juan le sentenció la muerte Antonio llegó al palenque Pero pronto regresó Y a los poquitos momentos La balacera se oyó Se agarraron con Juan y yo Juan Zaragoza perdió Quedando dos primos muertos Y Antonio se fugó Cuando él iba de salida Cuando él iba de salida Él hizo el tiro Toda la gente También Antonio murió Esto que nada le hicieron Se ritmo muy bien su vida Creía que andaba solo Andaba su primo pila Ya me voy a despedir Y tenganlo bien presente Que el que se quiera morir No más queda No más haga de al valiente Ya con esta me despido Perdí a mis hijos Y a esposas Aquí termina el corrido De Antonio y Juan Zaragoza ¡Suscríbete al canal!